El próximo domingo oficialmente ya estaremos en otoño. Y se da un fenómeno que ocurre dos veces al año. El famoso, habrá escuchado nombrar usted el equinóxido de otoño. Pero no estoy en condiciones de explicar lo que significa, porque me faltaría una parte técnica bastante importante. Mejor hablemos con gente que sabe del tema. Por supuesto, sí. Estamos en contacto ya vía Zoom con nuestro querido amigo Jaime García del Instituto Copérnico. Jaime, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gabriel y Jonathan desde Noticiero Andino. Muy buenas tardes a ustedes y, por supuesto, a los televidentes. Un placer estar en contacto con ustedes, como siempre. Bueno, un gusto. Un gusto, como siempre, siempre nos interesa mucho. Y a la gente también, ¿no? Le interesa escuchar acerca de estos temas astronómicos y lo que ocurre también en el hemisferio sur, en este caso, con el equinóxido de otoño, que será cuando, Jaime? ¿Cuándo empieza oficialmente el otoño? Bueno, decías muy bien, el día 20 a las 12 y 34 del mediodía, digamos, es el cambio de la estación. Es el momento exacto, digamos, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa ese día? ¿Qué significa equinóxido? Equinóxido quiere decir, digamos, que las noches dure igual que el día. Es traducido literalmente el término equinóxido. Que equi igual noche, pero bueno, faltaría el día, pero lo que quiere decir es eso, ¿no? Y eso ocurre porque justamente, como el Sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste, el cielo está dividido en dos mitades, por lo tanto, el Sol hace un recorrido por arriba del horizonte igualito al que hace por debajo del horizonte, ¿no? Y por eso es el fenómeno que ocurre. Es decir, que este día va a ser la misma duración día y noche. Exactamente. Y eso, bueno, ¿y por qué el momento 1234? Porque lo que ocurre es que el Sol está atravesando una línea imaginaria que es el Ecuador celeste, o sea, la proyección del Ecuador en el cielo, ¿sí? O sea, del Ecuador terrestre proyectado en el cielo. Entonces, el momento exacto en que el Sol atraviesa en su trayectoria, ¿no? Ese punto es a las 1234. Por eso que somos tan precisos, digamos, los astrónomos, ¿no? Porque no es que... No pasa en cualquier momento, sino exactamente en ese momento. Bueno, y a partir de allí lo que sucede, Jaime, es que, bueno, se llega a este punto del mismo tiempo entre el día y la noche y ya después se empieza a ganar la noche en el caso del hemisferio sur, ¿no? Exactamente. Para nosotros cada vez son más largas las noches y más cortos los días. Hasta el momento de que es alrededor del 21 de junio que se produce el solsticio, solsticio quiere decir sol quieto. ¿Y por qué pasa eso? Porque, bueno, uno si mira, gusta mirar, digamos, la salida del sol o la puesta del sol, se va dando cuenta de que todos los días el sol no sale por el mismo lugar, sino que se va corriendo. Si son, digamos, si estamos entre el 21 de diciembre y el 21 de junio, el sol se va a ir cada vez más hacia el norte. Va a estar el 21 de diciembre va a estar en el punto más norte y el 21 de junio va a llegar al punto más sur, disculpen, y el 21 de junio va a llegar al punto más norte. O sea, va a ir de sur a norte. Por eso es que cada vez va a verselo salir más al norte y por lo tanto el día dura menos porque se pone también más al norte. Entonces el arco que describen el cielo, el sol, es más cortito. Nada más que por eso. Bien. Bueno, dato, por ahí no nos marca mucho, obviamente, pero para entender cómo funciona y para entender cómo funcionan las estaciones y esto que pasa, ¿no? Esto tan importante, la duración de los días y de la noche y cómo rige un montón de cuestiones importantes también para nuestra vida, la utilización de la energía, también qué pasa con los cultivos, qué pasa en muchísimos aspectos, es interesante por allí pensarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Jaime, se viene un evento muy interesante que ocurre cada año en Valle Grande, organizado por el Instituto Copérnico y es el famoso Star Party, en este caso con la edición 2022. Contanos cuándo va a ser, qué se está preparando para ese momento y quiénes pueden participar. Bueno, fantástico, porque además para nosotros este Star Party va a ser muy especial porque hace dos años que no lo podemos hacer por la pandemia, así que ni en 2020 ni en 2021 pudimos, porque justamente como lo hacemos en abril, ya la pandemia había empezado, así que tuvimos que suspenderlo en 2020 y 2021 directamente no lo organizamos porque estábamos en un pico de contagios y demás, ¿no? Así que era complicado hacerlo. Así que este año nos recuperamos y, bueno, vamos a hacer del primero al 3 de abril, siempre lo hacemos coincidir con la luna nueva, ayer fue luna, o mejor dicho, anoche, fue la luna llena, así que ahora en 15 días estamos justamente en la, bueno, no son 15, son 14, ¿no? Tenemos la luna nueva y justamente para ese momento es que organizamos esta actividad, que tiene que ver con observar el cielo y, por lo tanto, por eso buscamos una noche que no tenga luna para que se puedan ver mejor las estrellas, sacarle fotos, o sea, hacer todo lo que le gusta hacer a la gente que le gusta la astronomía, ¿no? Pero además, perdón, pero además vamos a tener como siempre charlas de astrónomos que vienen de diferentes lugares, este año tenemos al doctor Gabriel Bengochea del Instituto de Astronomía y Física del Espacio que está en Buenos Aires, al doctor Federico García, que, bueno, es mi hijo, pero es un gran astrónomo y él va a estar también, él trabaja en el Instituto Argentino de Radio Astronomía en Villa Elisa, provincia de Buenos Aires, y bueno, también vamos a tener al licenciado Erick González de San Juan, todos ellos van a dar charlas y además van a estar a la noche durante la observación, que es abierta al público el día viernes a partir de las 22, pueden ir, por supuesto hay que reservar lugar, a través de la página del Instituto Copérnico, ahí aparece, que es institutocopérnico.org, ahí aparece el evento y bueno, ahí está la indicación de cómo comunicarse a través de WhatsApp. Si no, también a través de Facebook, que ya estaba creado el evento, la gente puede consultar allí, también por las redes sociales. Jaime, en el cielo del Valle Grande, es esto un cielo bastante especial, ese de Valle Grande, muy lindo para poder realizar este tipo de actividades, ¿no? Totalmente, totalmente, es un cielo lindísimo y por eso es que uno no puede ser egoísta y no compartirlo con los otros que quieran venir a disfrutarlo, ¿no? Así que a todo trapo con este estar parte. Jaime, entonces en la página del Instituto, allí están los horarios y días de las charlas y también la inscripción para las personas que quieran participar. Exactamente, y también en Facebook, como bien dice Johnny, justamente también tenemos la posibilidad de responder a este requerimiento, ¿no? Buenísimo, Jaime, la invitación está hecha, nosotros queremos agradecerte, como siempre, que nos brindás información, información interesante del Instituto allí, que trabaja en Ramacaídas, Jaime, tiene su observatorio y siempre es lindo también, además visitarlo. Claro, visitarlo y conocer en detalle estos fenómenos que nos afectan en la vida diaria. Así es. Jaime, muchísimas gracias, éxitos con la edición del Star Party 2022 y por supuesto, esperemos poder estar. Sería magnífico, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por permitirme divulgar, como siempre, la astronomía. Un gran amigo, Jaime. Te mandamos un abrazo enorme.